La tercera edición del Camino Acaba en Obradoiro, proyecto patrocinado en esta edición por Turismo de Galicia, Diputación de Acoruña, Obra Social a Caixa y Correos, va llegando a su fin y Nicos Galis ha completado la cuarta etapa tras alcanzar Sigüeiro. En este trayecto, el protagonista ha contado con dos invitados para acompañarle a realizar la etapa. Oscar Rodríguez, miembro del Consejo de Administración del Río Natura Monbus Obradoiro y José Luis Mateo, director general del club. Esta etapa ha comenzado en Hospital de Bruma. Tras siete kilómetros caminados aproximadamente bajo el sol, el grupo entra en el núcleo de Arrúa, donde no han dejado pasar la oportunidad de saludar al alcalde de Ordes, José Luis Martínez, y la teniente alcalde, Ana Soneira, quienes han acompañado a la expedición un rato por el trayecto de Ordes. Este trayecto se sumó a la expedición Rafael Sánchez, representando al Xacobeo. Esta etapa finalizó con la entrada de la expedición en Sigüeiro, donde el protagonista fue recibido por el alcalde de Oroso, Manuel Mirás, el diputado provincial y concejal de urbanismo, Antonio Leira, y la concejala de Educación, Beatriz Domínguez. Mañana, Nikos Galis visitará a los niños del CEIPE, do Camino Inglés, antes de continuar con la última etapa hasta la Plaza Logradoiro. Bueno, ha sido una experiencia estupenda. Además, lo bueno que tienen estas rutas que hacemos del Camino de Santiago con estrellas de baloncesto es que nos acerca a gente que tenemos mitificada, sobre todo los que somos de mi generación, que hemos visto a gente como es Nikos Galis, que lo teníamos un poco como el enemigo irreconciliable, un individuo que nos masacraba canasta a canasta, y ahora ves el aspecto humano de la persona y te ayuda en estos kilómetros que vas poco a poco conociéndole a ver esa parte de tipo extraordinario y encantados de tenerle. Gracias por ver el video.